Iba en la noche Como suele pasar el reflejo del sol en la luna Que de pronto era más que brillar Cuando te encontré, cuando te encontré Cuando comprendí lo que estaba pasando Cuando te encontré, cuando te encontré Antes de saber Que te estaba buscando Que te estaba buscando A la deriva Cuando te encontré, cuando comprendí Lo que estaba pasando Cuando te encontré, cuando te encontré Antes de saber Que te estaba buscando Que te estaba buscando Iba en la noche El silbato de un tren Una bala perdida en la noche Una marca de tiza en la cien Iba en la luna Como suele pasar Como suele pasar el reflejo del sol en la luna Que de pronto era más que brillar Yba en la noche 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 Gracias.